Si te dan una gráfica de una recta, lo que tienes que hacer es coger dos puntos cuales quieras con los que más, ¿vale? Por ejemplo, en la final tiene que pasar por este y por este. Tienes que identificar en tu libro por donde tiene una crucecita y coger los dos puntos. Estos puntos son el menos uno tres y el dos uno. Y haces la cocción de la recta como ya sabes con estos dos puntos. La pendiente era este menos este y uno menos y cero partido de x uno menos x cero. ¿Vale? ¿Vale? Si luego sustituye igual a y cero que sería 5 por el que es 3 más la pendiente que es menos dos tercios por x menos x sub uno que es menos uno que es menos uno. Y lo que sería sería 3 menos dos tercios de x menos dos tercios. Y esto sería menos dos tercios de x y luego 3 menos dos tercios de x y luego 3 menos dos tercios de x y luego 7 tercios. Y luego sabéis comprobar si los dos puntos son de la recta. ¿Cómo? Situyendo x, si x vale menos uno, sustituye menos uno aquí te queda dos tercios más siete tercios. Nueve tercios es esto, ¿está bien? Si 7.000 vale dos, te queda menos cuatro tercios más siete tercios, tres tres tercios, tres uno, está bien. ¿Vale? 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 Gracias.